El Ayuntamiento de Cajeme, a través del titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Ovidio Villaseñor López, estudia un proyecto dirigido a cancelar el contrato con la empresa privada que brinda el servicio de recolección de basura y también las lámparas de alumbrado público. Pero para yo poder, o incluso la administración, poder quitar una empresa, necesito tener ya el plan B asegurado. Pero si yo veo que, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, de la iluminación, yo les quito el contrato. Que hay elementos jurídicos, incluso para hacerlo, necesito yo tener ya resuelto el problema de alumbrado, porque de otra manera provocaría un problema mayor. Lo mismo pasa con la parte de recolección. Mientras no se tenga una opción mejor, rentable y eficiente, es peligroso quitar un contrato sin tener ya lo otro resuelto. Entonces, necesitaremos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Villaseñor López señaló que tienen contacto con una empresa de Escocia que manejan servicios de recolección gratuita. Sin embargo, aclaró que necesitan tener varios ayuntamientos para que lleguen a Sonora y puedan prestar el servicio. Hasta el momento no se ha resuelto nada. Ahora, nosotros preguntamos y cuestionamos a esta empresa sobre qué otros proyectos tienen ellos en el país. Apenas van entrando, pero entonces necesitamos ver si realmente lo que ellos plantean, realmente en los hechos, así es. Entonces, necesitamos ir a verificar si esas empresas realmente operan con todas esas bondades. Entonces, mientras no se haga así, pues es solamente un sueño. Con la edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.